Bien, ya estamos en nuestro bloque Más Salud. Lo veníamos anunciando, vamos a hablar del mal uso del calzado escolar y de las plantillas que podrían generar complicaciones, trastornos en los pies, incluso en las piernas, en los muslos. Así que estamos aquí ya con Henry Coronado, quien es podólogo ortopédico, para que nos dé todos los detalles. ¿Cómo está Henry? Muy buenos días. Bien, gracias por la invitación. Ah, gracias por estar aquí, aprovechando que ya, bueno, en el tema de los particulares ya se iniciaron las clases. El lunes comienzan los chicos de los colegios públicos, así que es importante tomar todas las previsiones, ¿no? Para llevar muy bien las clases escolares y que no se vean afectados de ninguna forma. Exacto. Qué importante por esa institución ATV que tome en cuenta el desarrollo del funcionamiento normal del pie. Ajá. Te comento, mientras un niño tenga un desarrollo normal, o sea, pueda caminar y mover el tobillo, o tener una buena musculatura al correr, al saltar, no tenga limitaciones, va a desarrollar capacidades de postura, de buena postura. Ajá. Estos niños no desarrollan esas habilidades físicas porque nacieron genéticamente con un pie plano, como el que está aquí de 13 años, que tiene un pie plano. Esa es la comparación, ¿no? Esa es la comparación. A la misma edad, a los 3 años, el lado izquierdo es un crecimiento normal. Claro. Y el derecho es donde hay complicaciones. Donde hay complicaciones. ¿Y por qué se genera esta situación, agrope? Este, nacen genéticamente, se mantienen así, pero las consecuencias es que al derrumbarse el pie plano, este es un arco, al derrumbarse el arco, también traslada posiciones o las fuerzas del tobillo hacia el lado del dedo gordo. Entonces, los músculos que están en la parte de la planta del pie, si tú los ves ahí, están estirados. Y estos van a gastar más energía. Va a haber una compresión articular aquí en esta parte del dorso. Y este niño necesita estar constantemente haciendo más esfuerzo para poder tolerar este arco derrumbado. Se va deformando toda esa zona. Se va deformando. Pero el gasto de energía no solo en la planta del pie. Mientras vas, va dirigiéndose a la parte del dedo gordo, el pie hacia adentro. Entonces, hay más gasto de energía en la planta, en la pantorrilla, en el muslo, hasta llegar a la columna vertebral. Ajá, es precisamente sobre ese punto. ¿Qué puede afectar esta situación? Va a afectar al desenvolvimiento o el estado físico del menor. ¿No? Ese niño, ¿qué va a hacer? Cuando lo expones a hacer alguna actividad física, se va a frustrar. No se siente ganador. Entonces, ese niño va a escoger otro tipo de actividades. Es un videojuego, donde en un videojuego probablemente hay violencia. Y esto nos trae una persona que tiene actividad a desarrollar otro tipo de habilidades que no son las de valores. O se vuelve sedentaria, que no es lo recomendable, ¿no? Exacto. No camina, llega a casa y ve televisión cansado. Tú lo ves que tiene otro tipo de hábitos. No le gusta jugar a pelota, no le gusta correr. No desarrolla esas habilidades físicas que le va a permitir a la persona disminuir las posibilidades de desarrollar enfermedades osteomusculares. Esas enfermedades osteomusculares son dolores de rodilla, dolores de la planta del pie, dolor de talón, dolor de espalda. Haces una actividad física y adulto, pie plano. Me va a estar escuchando los pie planos. Haces una actividad física en casa y terminas más adolorido. Entonces, este problema postural puede tener remedio. Primero, empezando que, si es que diagnostican, que es un pie plano, ¿no? Acudir al traumatólogo, al médico de medicina física, al fisioterapeuta. En este caso, nosotros, especialistas del pie, contamos con tecnologías. Mira, este es un pie plano. Este pie plano tiene presiones en diferentes partes de la planta del pie y cuando las presionas le duelen. Sin embargo, al haber hecho un tratamiento, ya está pie plano, pero equilibrado, sin dolores. Y desarrollan sus habilidades físicas de... ¿Y cómo se hace una mejora a esta situación? ¿Cuál es el tratamiento? Primero, hay que evaluar minuciosamente cada parte del pie, ¿no? ¿Qué ligamentos está más distendido? ¿Qué musculatura está más disminuida en sus fuerzas? ¿Qué inestabilidad hay de un tobillo a otro? ¿Qué inestabilidad hay de una rodilla a otra? Entonces, ir personalizando la patología. Porque puede ser que una persona sea pie plano, pero un pie es más plano. Por ejemplo, en esta persona, el pie derecho es más plano. Claro. Entonces, en ese pie en exclusivo hay que trabajar un poco más, hay que personalizar el tratamiento. Y de inmediatamente desde que se presenta esta situación, ¿no? Exacto. Cuanto antes mejor. Y dan síntomas. Me duele las rodillas, me duele el taloncito, no toleran las actividades físicas, terminan de frente a acostarse, llegan de jugar fútbol y ya no quieren jugar más. O no tienen buen equilibrio también, ¿no? Exacto. Cuando corren, se caen, se tropiezan. Los hombros hacia adelante, se tropiezan, es que meten los pies hacia adentro o están como pingüinos. Ajá. Entonces, vamos a ver las características biomecánicas que van a permitir que este niño pueda tener estabilidad en el tobillo. Perfecto. ¿Sí? Este es un calzado grande, evidentemente, pero reúne características. ¿Sí? Las características son las siguientes. Del taco, del taco al tobillo, tiene que haber una costura. Y esa costura tiene que dar sujeción. Para que en el primer contacto del talón hacia el piso, tenga seguridad. Ajá. Cuando las traslaciones de fuerza que van a llegar desde el talón hasta acá, hasta el medio pie, tiene que ser rígido el calzado. Ajá. Para dar estabilidad cuando está soportando todo el peso del cuerpo al caminar. Ajá. Y por último, la parte distal tiene que ser suave. Ajá. Para permitir que el niño pueda impulsar solo, solo, puede impulsar solo el despegue de la biomecánica normal. Sí, correcto. Pero esta parte de acá es importante por el tema del amortiguamiento, obviamente. Sí, por supuesto. Esto, mire, este es de niño ya. Y reúne las condiciones. Ajá. Rígido en la parte del talón, sí, firme en la parte del arco y en la parte distal, pues permite esta flexión. Esas son las características que nosotros como padres de familia tenemos que buscar. Por supuesto. Cuando vamos a encontrar cualquier calzado en general y en este caso, obviamente, por el tema de los colegios, el calzado escolar, ¿no? Sí, mientras más flexibilidad llega en la parte distal, este niño va a poder impulsar solo, va a poder desarrollarse. Es lo más apropiado es que sea así y no un botín, porque al ser botín vas a limitar el movimiento normal del piecito del niño. Ajá. Y hay un tema, doctor, una consulta que siempre yo escucho es, hay algunas zapatillas, digamos, que tienen como una suerte de taco, ¿no? Aquí, ¿no? Como un taquito. Ya. Pero hay otras que son, digamos, plana o se ve plana. Claro. Esos zapatos son recomendables. Por ejemplo, esto es una niña para plana. ¿Tiene que ver una cosa con otra? ¿Un calzado es mejor que otro o no necesariamente? No necesariamente. O sea, si es plano, no le... Este es plano, por ejemplo. Este es plano. Si es plano, no le beneficia un pie plano. Ajá. Sí, porque este calzado, como tú ves, mira la inestabilidad que tiene. Entonces, al no tener estabilidad, ese niño tiene que haber desarrollado habilidades físicas para poder tolerar este calzado que no da estabilidad. Para cuando son muy pequeños, digamos, no es recomendable usar. No es muy recomendable así que no tenga estabilidad, ¿no? Que desarrolle sus habilidades físicas haciendo deporte, etc. Este calzado tampoco no es muy bueno porque está estrechado en la parte de adelante del zapato. Entonces, va a comprimir la parte de los deditos y podría originar presencia de heridas. Que ese es otro detalle, ¿no? Que ya entra ahí el tema de la estética, de los modelos que se puedan utilizar. Lo ideal es lo más ancho posible. Mira, lo que tú tienes ahí es ancho. Otro más redondo. Pero es lo formidable, es lo adecuado que reúne esas condiciones biomecánicas, ¿no? Que no sea inestable como esto, ¿no? Que tenga estabilidad. Si tú ves, esto es rígido, duro. La parte de acá no se dobla, pero la parte distal sí. Entonces, pueden utilizar de velcro o de pasador. A partir de los 6, 7 años es necesario pasador para propiciar el estímulo, la coordinación fina para que el niño comience a desarrollar estas habilidades. Claro, las mismas características tanto para los zapatos como para, en este caso, de las zapatillas. De las zapatillas, es lo adecuado. Eso va a desarrollar una biomecánica, o sea, el desarrollo normal. Y que el niño pueda manejar su postura, ¿sí? Lo que nos ha creado la naturaleza es poder caminar hasta descalzo, hasta toda la vida. Y poder desarrollar esta estabilidad que nos permite la disminución de patologías, de enfermedades a futuro. Y el tipo de material con el que es elaborado un zapato o una zapatilla, ¿también tiene que ver? Sí, mayormente huelen a sintético y el otro tiene un olor un poco a cuero, ¿no? Se siente, es la manera en realidad como comprobarlo, porque otros tienen semejanza, pero en realidad el cuero tiene un olor peculiar. Pero obviamente ese es el material adecuado. Y los calcetines que sean mediante algodón, para que pueda absorber la sudoración de la actividad de todo el día. ¿Cómo identificarlo? Pues en la marca tiene que decir qué porcentaje tiene de algodón. Lo ideal es que sea mayor a 60, 70 u 80% de algodón. Y si cuando las lavan, pues las ponen a agua caliente, el sintético se va a estirar. Así es. Perdón, el sintético va a regresar, va a mantener, pero el algodón se va a distender. Entonces ese es algodón y es lo más adecuado. Y en este tipo de calzado que es tan común también, ¿no? Exacto, las bailarinas. Que es, digamos, las niñas, ahora las adolescentes también, y bueno, las jóvenes también lo utilizan mucho, ¿no? Sí. Pero ¿es recomendable? ¿Por qué no sería recomendable en todo caso? No es muy recomendable porque tiene mucha inestabilidad, muchas características que reúnen la no biomecánica, ¿no? Estrecha mucho el dedito y tiende a no desarrollar las habilidades del quinto dedo. Entonces, este, los pies, los dedos se abeducen o se separan para poder sostenernos, ¿sí? Esto va a presionar demasiado en la parte de adelante de los deditos. Si no hay estabilidad, si no hay estabilidad, entonces mayormente las mujercitas tienen a llevar su tobillo hacia adentro, hacia el dedo gordo. Ajá. Esto puede complicar en dolencias en el propio talón cuando están mayor a media hora caminando, mayor a 45 minutos parada o 20 minutos, ya sientes el dolor en el talón. Entonces, es porque este calzado no te está dando la consistencia, ¿no? Claro, porque se ve, digamos, que es débil, ¿no? Tiene una planta muy... Muy delgada, exacto, ¿no? Entonces, si aparte las adolescentes, como tú dices, en este caso no tienen una musculatura apropiada, muy flexible, se va hacia adentro todavía, entonces no va a ayudar, no va a contribuir. Sobre todo a las adolescentes les encanta este tipo de... Sí, les encanta porque aparentemente es muy suave, aparentemente es muy suave, pero no, lo que necesitamos es algo que permita contribuir a sostener el tobillo, ¿no? Ok. Eso es lo más apropiado. Y al momento, por ejemplo, que uno va a hacer una compra, ¿no? ¿Cuál es la... o sea, cómo debe quedar el zapato en el pie? Porque a veces uno dice, no le compres exacto, tiene que quedar un dedo, un poco más de un dedo, es un mito, es una verdad, ¿cuál es la recomendación exacta? Una es que en la parte posterior introduzcas un dedo, ¿sí? Introduzcas y ingrese, logra ingresar un dedo, que es casi un centímetro, y eso está bien. Y otra forma es que... Eso es lo correcto. Eso es una forma, ¿sí? Y la otra es que lleves el pie hacia adentro y aquí también te quede un dedo. Ajá. Eso va a permitir que al menos se desplace, al ajustarlo va a poder contenerlo. Si es... me he encontrado con casos, te comento, Luis, que el zapato era demasiado grande para su pie. Que le compran zapatos muy grandes para que le duden más. ¿Y qué hizo? Que el dedito ligeramente se vuelve en garra, y el niño que tenía leve predisposición a meter los dedos lo hacía más, y se quejaba de dolor. Entonces el problema solo estuvo en poner el calzado a su número adecuado. Puedes comprar medio número más, hasta un número más, según la forma del calzado. Claro. Si es muy estrecho, no va a ser casi preciso, porque mira, si tú observas eso, casi termina en punta. Así es. Para el menor, se tuvo que comprar un numerito más y el dedito quedaba acá, aquí. Entonces, encontraba comodidad. Párate, camina, cierra tus ojitos, yo te cojo de la mano, ¿cómo lo sientes? Me siento cómodo, si no me duele. Entonces, tienes la opción en las tiendas hoy en día de escoger diferente tipo de calzado. Y lo ideal es que el menor te manifieste, me siento cómodo, no me duele. Mamá, con esto me duele un poquito. Entonces, por más que te guste, por más que se vea bonito, no vas a escoger lo que no le va a permitir desarrollar. Que ese es un tema importante, ¿no? Porque el tema de la publicidad influye mucho en ese aspecto, ¿no? Sí, claro. Se ofrece zapatos con unos modelos, pueden ser muy bonitos, muy espectaculares, pero de repente no reúnen las garantías o las características necesarias, digamos, para que sean buenos. Pero mira, eso es interesante. Yo hice una investigación y es, por ejemplo, este calzado que no voy a mencionar la marca, pero es peruano. Entonces, veo que está avanzando la industria peruana en poder reunir estas condiciones para beneficio de nuestras generaciones, ¿no? Para nuestros niños. Y me siento muy satisfecho porque he podido comprar este calzado con estas condiciones biomecánicas que va a permitir desarrollarse adecuadamente. Bien, Henry, para finalizar. Cuidamos nuestros pies con las características de estos calzados que has mencionado, pero después cuando llegamos a la casa, ya nos sacamos los zapatos o las zapatillas. ¿Cómo hacemos también para cuidar nuestros pies? En casa, mira, te voy a ser bien sincero, un menor de 8 años deben dar descalzo. Teniendo cuidado, ¿no? Que no esté expuesto a lastimarse. Pero el caminar descalzo va a desarrollar habilidades que no se desarrolla de otra forma. Porque cuando tú estás parado, las terminaciones nerviosas que tienes en la planta de tu pie se van a ir a tu cerebro. Las van a combinar con tu vista y van a poder estabilizar toda tu columna vertebral. Es lo mejor que puede permitirse para ellos. Pueden saltar, pueden correr, no necesariamente en arena, sino en una cuesta, descender. Pero eso les va a permitir habilidades para mejor desarrollar nuestra salud. Y para fortalecer todo el tema. Todo. Eso es muy bueno para todos. Perfecto. Excelente. Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido Henry Coronado. Y así cerramos nuestro bloque Más Salud. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!